La feria se está llevando a cabo en el Instituto Superior de Comercio y cuenta con la participación de diversos colegios, empresas y agrupaciones, entre las que se destaca la llegada desde Ushuaia, Argentina. Las palabras de la ceremonia de inauguración estuvieron a cargo del secretario de la Corporación Municipal, Orlando Estefó. Señaló que esta Feria Internacional de Reciclaje da vida al artículo número 7 de la Carta de Responsabilidades confeccionadas por los niños y jóvenes asistentes a la Conferencia Internacional en Brasilia 2010, a la que asistió una estudiante de Magallanes. Este artículo que insta a fomentar el consumo adecuado y la política de las 5 R's, reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar a través de la publicidad informativa, adoptándolo en la vida diaria, constituyéndose de esta forma sociedades y estilos de vida sustentables. Cualquier cosa que queramos hacer como en reciclaje, tenemos que hacerla, yo creo que como Patagonia Auchal, y eso nos abrirá muchas puertas a una serie de iniciativas que tienen que ver con aspectos del reciclaje mayor, por ejemplo con el tema de los neumáticos y con distintas cosas que como población todavía en Punta Arenas somos pocos, digamos, para poder solucionar los problemas que tenemos, pero sí, si nos unimos como Patagonia es posible que podamos implementar algún tipo de esas iniciativas. Entre los expositores se encuentra Juan y Quiem, quienes desarrollan una importante labor en el reciclaje de vidrio, por lo que el secretario de la Corporación Municipal, Orlando Estefó, manifestó su interés en la firma de un convenio con esta institución, para que todos los alumnos de los distintos colegios municipalizados se unan a esta campaña de recolección de botellas de vidrio. Esta feria de reciclaje se está llevando a cabo en Dependencia del Insuco, en calle Magallanes 847, los días 26 de mayo, entre las 10 y las 13 horas en la mañana, y de 15 a 18 horas en la tarde. El viernes se mantendrá abierta entre las 10 y las 13 horas. Gracias. 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 Gracias.